Este jueves la CNT realizó la entrega del Centro Integrado de Servicios Cariamanga, donde se contó con la presencia del Dr. Pablo Aguirre, Jefe Político del Cantón Loja y Delegado de la Señora Gobernadora de la Provincia de Loja. Dr. Carlos González, Jefe Político del Cantón Calvas. Dr. Rodrigo López, Presidente del Directorio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Lic. Alex Padilla, Alcalde del Cantón Calvas. Ingeniero Vinicio Salinas, Administrador de la CNT, Agencia Provincial de Loja. Ingeniero Napoleón Valdivieso, Administrador de la CNT, Agencia Provincial de Zamora Chinchipe. Lic. Cristian Román, Comisario Nacional. Este es un producto elaborado en un barrio tradicional de nuestro cantón, su anamaca es una belleza artesana. Mejorar los servicios en todos los sectores con la entrega de estos Centros Integrados de Servicios CIS, que es una maravilla de obra. Gracias de tus misericordios, y haz que protegidos por tu bendición, se mantenga en continua acción. Te gracias y te bendigan de vos antes de él. Por Jesucristo nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros hablamos de las extrémulas de las instalaciones de la CNT en la Ciudad de Tarea Paca. Estamos conversando algunos numeradores para que te opinan sobre la estrategia de las tres de estas dos esquinas de Bogotá. Bueno, está muy bien, una hora más para mi querido Tarea Palla. Nosotros, como ya le digo, nos he visto esta obra de parte de él. Es algo que va a dar un buen beneficio para la actividad, para poder estar conectados con las estructuras. Esta es una cosa para todas las actividades, y para su estructura, es algo que va a dar un buen beneficio para que sea un buen beneficio para que sea un buen beneficio. Dialogamos también con el arquitecto Wilfrido Guarnizo, encargado de llevar a efecto esta remodelación. El proyecto consiste en el cambio de la nueva serie que va a la Fuerza Paca. Además de ello, en los diferentes instalaciones, la comunidad local, en las instalaciones especiales, como el teléfono, 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 el